... Largaron el premio Emanuel sobre 1.600 metros. Sale a hacer la delantera por el centro de la pista, el 9, estira pequeña ventaja sobre el 6, Alberto se viene desempeñando el 8, más atrás lo viene haciendo el 10, Alberto el 11. Descontado los primeros metros de la prueba. Pasa a comandar el 8, estira pescuezo de ventaja sobre el 9, la tercera colocación por el centro de la pista para el 5, por dentro queda el 3, más atrás lo viene haciendo el 7A y el 6. Los competidores pasan por el poste de marcatorio de los 1.200 metros. Pasa a comandar por dentro del 3, estira cabeza de ventaja sobre el 8, la tercera colocación por el centro de la pista para el 5, a varios cuerpos lo viene haciendo el 7A, línea con el 9 y el 11, por dentro queda el 1. Los competidores ya están por el poste de marcatorio de los 800 metros. Sin variantes, continúa enseñando el camino del 3, con cuerpo de ventaja sobre el 8, la tercera colocación abierta viene avanzando el 5, a dos cuerpos lo viene haciendo el 11, por dentro el 1, más atrás el 7A, el 9 y el 10. Ya en mitad de codo, es intensa la lucha en la delantera, por dentro el 3, abierto el 5, entre ambos lo viene haciendo el 8, por dentro viene cargando el 1, más abierto lo viene haciendo el 11, cuerpo y medio lo viene haciendo el 7A y el 10. Los competidores de la séptima carrera, premio Emanuel, Waken en Codo va a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de la prueba, se desprende en la delantera el 5, estira dos cuerpos de ventaja sobre el 1, por dentro se viene filtrando el 7, más abierto lo viene haciendo el 11 y el 10. Últimos 250 metros de la prueba, la vanguardia el 5, con tres cuerpos de ventaja sobre el 11, que va decididamente en busca del puntero. Por el centro de la pista viene cargando el 10, más atrás lo viene haciendo el 6. Últimos 120 metros de la prueba, la vanguardia el 5, mantiene pequeña ventaja sobre el 6, que entra fuerte pocos metros para el disco, pasa de largo el 6, estira ventaja sobre el 5, el 10 y cruzaron el disco. Gracias. Gracias.